A mi no me importa lo que muchos digan, si muevo mi cintura de abajo para arriba, si soy de barrio o tal vez soy una chica fina, si en la discoteca te me pegas y te animas a ver que los dos tengamos que sudar, que bailemos al ritmo del tra, que me haga fuerte suspirar, pero pa' la cama digo mira na, na, na. Si yo quiero bailar, tu quieres sudar, y pegarte a mi, esto es por rozar, yo te digo si tu me puedes...